Mientras bajamos a desayunar, hay mejor ambiente mientras bajamos a desayunar que en nuestros propios programas. ¿Cómo? No, no, tampoco, así no hablemos de día a día. Si no vayan para allá, señor, dejen trabajar, señor. Ya, calero. ¿Usted alguna vez ha sufrido de caspa? Y no te gusta, ya. Ok, le quito ese trabajito a calero, ¿no? Ah, pío, a veces, ahí nos turnamos. Y va por día a día. ¿Qué? Aún y Marcelo, también en Navidad, porque casi se le cae esa carta en la cabeza. ¡George! ¡Eso es el final de todo! Faltó que hiciera como el de Bucaramanga. Tiemblan Bucaramanga. Tiemblan. Y esas mujeres corriendo el man tranquilos, tranquilos. No, no, no. Lo veo muy tranquilo, Marcelo. Lo veo en una cámara y está tranquilo, sosegado. Quiero comunicarle a Colombia que está temblando, tranquilo. Y tembló y se mantuvo ahí. Y yo sí no sabía qué hacer. Normalmente es así, ¿no? Pero... Tranquilo, tranquilo. No sabía qué hacer. Sí, yo lo vi el domingo antepasado. No, el temblor fue este. Ah. No sabía qué hacer. Mentira, pana, mentira. Pero un minuto veintisiete, mientras bajamos a desayunar, pero Marcelo Cezán, que él es playa alta, él desayuna ahí. Buenos días. Buenos días. Está habitando en todo. ¿Por qué no desayuna con nosotros, Marcelo, allá donde desayunamos caldo de costilla, no? Un día, un día. No se muere mucho, porque el culto humano está pendiente, ¿yo? Está filando. El segundo, volumen dos. Y que Marcelo Cezán solamente iba a durar en Bésame a nueve semanas y media. ¡Oh, güey! ¡Qué buen apunte! ¡Qué bonzazo! Para las inobaracias. Es que, ¿usted no sabe por qué no le pueden hacer nada a Marcelo Cezán nunca? ¿Por qué? Porque como él es Edgar Gómez, entonces si alguien dice en Recursos Humanos algún día, como vamos a echar a Marcelo Cezán. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar nunca. Es como Murdoch. ¿Quién se llama cómo? Edgar Gómez. Don Edgar, me da una libra de costilla. Como Murdoch, exactamente. Y eso es lo que hacemos, ir a desayunar en una pausa que tenemos muy corta, de un minuto. Toca llegar, inyectarnos el caldo de costilla y salir corriendo. Salir corriendo. ¿Cómo era eso? Inyectarse un caldo de costilla. Silando. Bueno, Luchito, ¿qué dice la gente en la noticia? Y lo sé todo de usted. Oiga, sí, por ahí lo viene con Esperanza Gómez. ¿Viste? Los feos, los flacos han sido elegidos para una película para adultos. Se va a transmitir en Animal Planet con Esperanza Gómez. A ver, Luchito, con Esperanza Gómez. O no va a saber si es una relación sexual o es un parto. Pero eso es como una tacita de té contra un Doberman, ¿no? Y la tacita de té es él, ¿no? Claro. Y guagua contra un Doberman. Ya les vamos a mostrar cuál es el desayuno nuestro. El video dura como ocho minutos, ¿no? El que le hicieron en dos de todo, ¿no? Se va a jorlar más. Miren que esta gente no respeta los semáforos en rojo. Aquí respetamos las señales de tránsito. Pero nosotros no nos vamos a mandar ahí en rojo, ¿no? Esto no pasa en Europa. En Suiza esto no pasa. Sí, aquí esperamos. Ahí ya está en verde. ¿Está en verde? En nuestro recorrido hasta el... Está grabando un documental. En nuestro recorrido hasta el restaurante... Trabajo viciosa. Buenas. Trabajo viciosa. Trabajo viciosa. Vamos saludando gente. Adiós. Buenas. Trabajo viciosa. ¿Cómo estás? Trabajo viciosa. Nos saludamos como puro político en campaña. Alzando niños. Alzando niños. Abrazando campesinos. Recibiendo bojas de vida. Todo, todo. Yo le ayudo con esto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo saluda Pico? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más son? ¿Me viene o no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y llegamos a nuestro sitio. Y aquí llegamos al restaurante. A devorar. Que siempre hay una foto. Mira. Que es un señor. Son esos... Son esos fritos. Sí. Pero yo no voy a comer fritos porque estoy haciendo la dieta keto. Buenas. ¿Cómo estás jefe? ¿Cómo has venido? Bien. 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 El restaurante se llamaba el Arequipe. El restaurante se llamaba el Arequipe. Pero la situación económica lo dejaban solamente en el Quipe. Está en recesión hasta el nombre. Y el señor que está en la entrada se llama el Dr. Foto. Siempre que entramos hay un mismo señor ahí. Para ir como un rompe tráfico. Es una foto. Es una foto. Y ¿qué se imaginan que vamos a desayunar hoy? Lo que come la gente fitness de día a día. Yo he visto. Deja aquí en los comentarios. Azuzón Paja me regala. Es un picadito de fruta con chá de química. ¡Bah! El Dr. Foto. Cortamos. Calda costilla. Buenas.